¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Sandiael. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y para los que acaban de entrar, pues soy una mexicana viviendo en Japón. Y no sé absolutamente nada de cosméticos, pero aún así hacemos videos. Lo que hoy quiero traerles es la diferencia más común, más visual, entre el maquillaje japonés y el maquillaje que viene siendo latinoamericano. Que más o menos sería como kawaii vs sexy. En Japón se utiliza mucho lo que viene siendo kawaii, ya que las facciones y todo lo demás, pues son un poquito más tendencia a ese aspecto de niñas. Mientras en Latinoamérica, entre más sexys es mejor. Pero igualmente he seleccionado un maquillaje de los miles y tantos que hay tanto en América Latina como en Japón. Para hacer un poquito de referencia a las diferencias que tenemos para el maquillaje. Primeramente, en Japón se utilizan mucho lo que vienen siendo circo lens o lentillas con la pupila un poquito más grande de lo que tenemos normalmente. Y nos vendría quedando así. En México, bueno, aunque ahorita ya se utilizan porque ya se están poniendo de moda, pero normalmente a la gente aún no es tan común que las utilicen como en Japón. Comencemos con la ceja, que en Japón entre menos cejas y menos pronunciada es mejor, así que me la voy a recortar un poquito. Aplicaremos lo que viene siendo nuestra bebé cream y maquillaje en lo que viene siendo toda la cara. Voy a poner un poquito, bueno, el normal que se usa en Japón y me van a ver la cara muchísimo más blanca que en esta parte. Vamos a utilizar la misma paleta, pero los colores van a ser un poquito diferentes. Lo siento, yo me maquillo con el dedo. En sí, lo que viene siendo el maquillaje japonés es muy, muy, muy leve y son colores muy pasteles. Sí hay maquillajes que utilizan un poco más sexy, pero lo que estamos viendo en el kawaii son más o menos de este estilo. Y el sexy, pues entre un poquito más rasgado el ojo es mejor. Y aquí es lo que viene el punto oficial. Vamos a utilizar nuestro delineador y lo que viene siendo el delineado más o menos para los latinos es que agarras la curvita. Hacia arriba. Y el punto para el maquillaje kawaii es que la curva no va hacia arriba, sino va hacia abajo para hacer el ojo un poquito más grande y caído. Como pueden ver, aquí me he hecho como que dos pestañitas hacia abajo y esta va hacia arriba. Igualmente me puedo poner una pestaña aquí. Aquí lo importante es que de aquí abajo vamos a agarrar para afuera de lo que viene siendo el ojo. Para hacer esto. Que es una línea abajo. De hecho, muchas japonesas se rasuran las pestañas de abajo, al menos esta parte de aquí, y se ponen pestañas postizadas aquí abajo. Algo que no voy a hacer hoy. Y listo, me he puesto unas pestañas postizadas en el lado para acentuarla un poco más el ojo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos lo que viene siendo aquí esta parte. En Japón, bueno, se utiliza mucho los tonos rosas, y al menos en América Latina vamos a tener que hacer la cara un poquito más delgada. Esta se me va a ver un poquito más gordita la cara porque le voy a poner unos cachetotes aquí. Así que vamos a empezar. Eso sí, bueno, ellas también tienen la cara muy... Bueno, algunas japonesas tienen la cara un poquito redonda. Y si se ponen esto, así bastante, bastante cargado, aquí en estas áreas. Otra cosa que les encanta a las japonesas es ponerse un montón de adornos en el cabello. Y bien, esta es la diferencia muy notable entre maquillaje japonés y maquillaje latino. Kawaii versus... Pues no me salió tan sexy, pero creo que así se dio más o menos a entender el concepto. Recuerden que yo no soy una experta de maquillaje, pero pues lo que se nota, se nota, ¿no? O sea, la diferencia creo que sí se nota bastante. Ojo más grande y caído. Circo lens, ojos un poquito más pequeños y hacia arriba. Labios, bueno, aunque no se ven mucho, pero un poquito más tenues, pero con muchísimo gloss. Y acá un poquito más cargados. Igualmente el maquillaje es un poquito más cargado en América Latina. Y acá aunque se ponen un montón de merjujes para poder quitarse todas las imperfecciones de la piel. Y bastante, que son buenos esos maquillajes que te bloquean de todo. Pero es un poquito más tenue. Y a todos os ha gustado mucho este video tutorial. Video, la verdad no sé si fue tutorial, pero algo de cultura japonesa y América Latina. Y si te gustó, suscríbete a este canal si ya estás suscrito. Espero tus super likes, tu comentario. Y bueno, no te podría decir si quieres que haga otro video de maquillaje. Porque ya saben que yo me muero de hambre. Pero igual, ¡lo hacemos! Que me sea un saludo muy grande. Bye! Y la pregunta del día. ¿A ti qué maquillaje te gusta más? ¿Te gustaría tener al menos un día probar este tipo de maquillaje? A mí la verdad es que sí me gusta este tipo de maquillaje. Porque te ves un poquito más joven. Hehehe.